Y... ¡Hey! ¿Qué pasa si fue el video chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Estamos aquí en un nuevo video chicos de Skywars Y hoy les voy a contar una cosa bastante bonita chicos Que es vacaciones, así es chicos Estoy a punto de salir de vacaciones, o sea, mañana tengo de vacaciones Y si me matan un poco menos pendejos de lo normal Es porque me siento mal Aunque no se note muchísimo WTF hermano, no, 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 vete a la verga, vete a la verga ¿Es en serio wey? Bueno chicos, como les contaba, este video será un poco corto Porque me siento un poco mal Y nomás quería preguntarles y comentarles chicos Que estoy a nada de salir de vacaciones O sea, mañana salgo de vacaciones Y bueno chicos, que me siento un poco mal Así que chicos, antes que nada Quiero dejarles una meta de 350 likes Para más videos de este estilo chicos Nunca suelo dejar meta de likes Es más, es que nunca suelo dejar likes O sea, es que siempre yo los dejo que ustedes den los likes Si ustedes quieran chicos Pero hoy, o sea, hoy si que quiero ver Hoy si que quiero a ver cuantos likes me pueden dar chicos Ya que me siento un poco mal Y que estoy a punto de salir de vacaciones chicos Y también me gustaría que en los comentarios me dijeran ¿Cuándo salen de vacaciones? O sea, también chicos, me gustaría que me comentaran de dónde son Para saber más o menos Para saber chicos El país cuando sale tal día O sea, quisiera saber cuando sale Argentina Quisiera saber cuando sale México Entonces, o sea, yo por ejemplo salgo mañana Entonces chicos, eso Chicos, que se vienen videos bastante, bastante buenos Ya que estaré de vacaciones Y pues, que se prenderá esta hueá cósmica O sea, cabrón O sea, se prenderá la hueá esta súper prendida cabrón Hola compañero, o sea, que te pasa en la... O sea, hola Bueno, adiós Adiós Bueno chicos, como les contaba Me siento un poco mal Eh, me duele un poco la cabeza Y me siento un poco débil Eh, perdón Si no se me nota demasiado Pero es que yo Siempre suelo trataré chicos Vídeos, o sea, muy energéticos chicos Y en plan video Súper, súper Pero súper pendejos chicos Así que bueno Este video durará muy poco Simplemente para preguntarles Y cuándo salen de vacaciones Bueno chicos, o sea, me gustaría que me dijeran de qué país son Y dirás ¿Por qué Roger? Bueno, quisiera saber chicos De qué país son Por ejemplo, o sea Ustedes me ponen Soy de Colombia Y salgo tal día Y dirán ¿Por qué Roger? Pues porque quiero saber O sea, en cada país Eh, qué día salen Porque la verdad es que yo salgo mañana Entonces tengo la puta duda hermano Así que chicos Todos los que ven este video Por favor, comentenme Si nunca habéis comentado Pues creo que es hora de que me comentes compañero Que me empieces a comentar Y que me digas Oh Roger Salgo tal día Y soy de México Oh Roger Soy de Costa Rica Y salgo tal Chicos, la verdad es que me encantaría Que me dijeran por los comentarios Cuándo salen chicos Ya que yo salgo mañana Y estoy bastante emocionado chicos Ya que también mañana Eh, dirán los miembros de Survilán chicos La verdad es que no me confío chicos No me confío aún Pero bueno, igualmente Tengo esperanza chicos De entrar a Survilán Eh, igualmente por eso chicos Les digo que dejen muchísimos likes Para que me den muchísimo apoyo O sea chicos Mañana chicos Que mañana salgo de vacaciones La verdad es que me siento un poco mal Así que no sé si mañana vaya a la escuela Porque la verdad es que Me siento un poco mal chicos Aunque no se me note Como ya digo Así que nada chicos Aquí vamos a acabar este video Nomás era decirles eso Así que bueno Voy a jugar aquí un poquito Para ya acabar el puto video aquí compañeros Como saben Ya me siento un poco mal Y entonces ya me quiero ir de aquí chicos Porque la verdad es que no aguanto más O sea chicos No aguanto más Ando grabando este video chicos Para dejarles un video Eh, y saber un poco más De, pues de ustedes chicos O sea saber Cuando salen de vacaciones Y eso Simplemente eso chicos Que este video era para comentarlas Que cuando salgo de vacaciones Que salgo mañana chicos Salgo putas mañana hermano Y no puedo subir O sea me quedé estancado aquí A loyer Ok, ok compañero Así que nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Y bye bye Adiós Así que bueno chicos Saluditos para Cotson Saluditos para Pitrol de Corazón Saluditos para ID Stab Saluditos para Ricky Gamer Saluditos para Augustus Gamer Saluditos para Ivesa Guillán Saluditos para Requiem Jerry Saluditos para Col Dead Sea Dead Sea Saluditos para Dead Sea By Saluditos para Saluditos para Yair LGP Saluditos para Ferchocho Saluditos para Y Villa Alpando Canela Saluditos para Juan Gamer Saluditos para Hanchi Gamer Saluditos para Random Red Saluditos para 23 Inmi Saluditos para Danny Ray Arepa Saluditos para Destiny Saluditos para Gamer Droid LOL Saluditos para LFranco Saluditos para Rambo Para Flash Y para Zalian Y para William Luner Chicos Así que nada Espero que dejen Muchísimos likes Para este video Chicos Simplemente quería saber Era una duda existencial Que tenía Quiero saber Cuando mis suscriptores Salían de vacaciones Simplemente para Saberlo chicos Porque pronto Se vienen Muchísimos videos Más seguidos Así que nos vemos Hasta la próxima Y Bye bye Adiós Chau